Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos sintonicen, bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya preparándonos para este programa especial día viernes 7 de julio de 2017, 11 con 57 minutos, tiempo de Centroamérica, 19 horas con 57 tiempo de España. Les saluda Johnny González, un gusto que nos estén escuchando ya completamente en vivo en nuestra emisión especial aquí en Conexión Rock Radio, y hoy tendremos como invitado especial nada más ni nada menos que al gran Víctor García, la voz detrás de Warcry. Así que pues por ahí, a la gente que en estos momentos ya se está incorporando con nosotros, vayan preparando sus preguntas y sus saludos para Víctor, solo le dan clic donde dice Open Chat New Window, ahí automáticamente se va a activar una ventana de chat, dejan su nombre de donde nos están escuchando y su pregunta o su saludo para Víctor. De igual forma, en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, arroba Conexión Rock HN, el hashtag Víctor. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Johnny González de Conexión Rock Radio, un gusto tenerte por acá señor, bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Aquí ya tenemos a Víctor, señores, bienvenidos, así que pues por ahí, pónganse relajados, yo sé que mucha gente va a estar feliz y yo sé que van a haber muchas preguntas interesantes, Víctor, gracias de antemano por el tiempo que nos vas a dar en esta emisión en vivo, y yo sé que como lo hemos dicho, Warcry está pasando por un momento muy importante en su historia con este trabajo discográfico que ya tienen bajo el brazo, y que yo sé que mucha gente en estos momentos lo está disfrutando de inicio a fin. De nuevo, un honor tenerte por acá, y preparado para las preguntas. Sí, sí, preparadísimo. Bueno, señores, así que pues por aquí, minuto a minuto voy a estar revisando los saludos y las preguntas para Víctor García, así que pues el público aquí en Conexión Rock tiene la voz y el voto para nuestros invitados. Bueno, Víctor, inicio la entrevista felicitándote a ti y por supuesto el resto de Warcry. Literalmente es una tremenda ovación que tienen sus fans alrededor del mundo con este trabajo discográfico. Literalmente rompen el silencio después de cuatro años de pausa tras Inmortal. Y literalmente el disco así se llama, donde el silencio se rompió. Sabemos que con Inmortal han habido movimientos en giras, el proyecto del concierto sinfónico también les ha dado mucho trabajo. Y ahora esta nueva página, que es donde el silencio se rompió. ¿Están satisfechos con el resultado final? ¿Cómo se sienten ustedes al tener ya en sus manos un nuevo capítulo en Historia de Warcry? Pues muy contentos, muy contentos, no, porque todo lleva un desarrollo. Hemos estado cuatro años desde Inmortal, desde la edición de Inmortal, mucho tiempo. Quizás excesivo, excesivo, ¿no? Yo creo que ha sido un poco largo, demasiado largo. No volverá a suceder, ya se lo digo a otro mundo. Intentaremos ir un poco más rápido. Pero bueno, sí, la verdad es que estamos muy satisfechos, ¿no? Hemos dado muchas vueltas, he hablado con mucha gente para que el disco quedara como nosotros queríamos. Y luego lo que tú dices, ¿no? Pues parece ser que la gente lo está recibiendo muy bien, está gustando y qué más queremos, ¿no? Y yo creo que como músico es lo que más buscas. Así es. Yo creo que ustedes, como banda, decidieron hacer las cosas de una forma muy pausada. Como tú dices, quizás este sea la primera vez que Warcry esté haciendo un trabajo en una pausa de tiempo muy larga. Por lo general las bandas son dos, 2.5, quizás tres años. Pero en el caso de Inmortal, a este nuevo que tenemos son cuatro de diferencia. Entonces, como lo hemos dicho, ustedes se han tomado la libertad creativa de hacer las cosas muy relajadas, sin presiones. Y yo sé que la gente, al final de cuentas, tuvo la suficiente paciencia para esperar. Y tenemos este trabajo que yo creo que se va a convertir en uno de los favoritos de Warcry en este año 2017. Uno de los lanzamientos más aclamados, yo creo, que del metal, tanto en España como en Latinoamérica. Hombre, yo no pudo ponerme en medalla hasta mi mismo. Esa es una decisión que va a tener el público, los oyentes. Y ya te digo, nosotros estamos muy ilusionados, estamos muy contentos. Pero realmente el que es jurado y juez es el público. Es el que va a tener la posibilidad de decir si me gusta, no le gusta, si lo considera mejor que otros discos. Nosotros, ya te digo, en lo que podemos trabajar, que es en lo que hacemos nosotros, estamos muy satisfechos. Somos muy satisfechos y creemos que discos suenan francamente bien. Es una cosa que hemos intentado cuidar muchísimo. La presentación también la hemos cuidado. Solemos hacerlo disco a disco, ¿no? Intentar cada disco dar un poco más, ofrecer un poco más, un poco más de calidad. En lo que puedes controlar, porque la composición es muy aleatoria. O sea, realmente depende del momento compositivo, pues puede surgir una gran canción o una canción no tan buena, ¿no? Así es. Bueno, voy a ceder rápidamente la palabra a algunos de nuestros oyentes que en estos momentos ya están reaccionando aquí en esta entrevista. Fernando Flores, me está, te está enviando muchos saludos de aquí desde Honduras. Me está preguntando si hay planes para una gira latinoamericana próximamente, precisamente aquí en nuestra región, en Centroamérica. Mary Black te envía un saludo. Dice, maestro, un abrazo desde Lima, Perú. Esperamos, nos visites pronto. Karimar te manda saludos desde Ecuador. Y, por supuesto, Kevin Osorio dice, ¿puede haber un nuevo videoclip de este trabajo discográfico, Víctor? Bueno, vamos un poco así por orden. Sí que tenemos intención de volver, bueno, fijo que vamos a volver a Latinoamérica. Fijo que intentaremos hacer, tocar algo en Centroamérica. Eso es una cosa que tenemos pendiente y que queremos hacer. Las opciones de países, digamos, no visitados, hay muchas. Pues tienes tu propio país, que es Honduras. O Perú, mismamente, que es un sitio que también es interesante para nosotros. Y, vaya, se me fue. ¿Y qué fue lo último que habías preguntado? Ok, vamos a ver. Ya cubrimos lo de Honduras. Me están preguntando lo de un nuevo videoclip para este trabajo discográfico. Sí, sí, claro. Estamos trabajando ya en ello ahora mismo. Estamos, la idea fundamental es hacer un primer videoclip, pero luego a lo mejor, pues, hacer un segundo o un tercero, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades, hay muchas, muchas ideas, ¿no? Y tenemos que hacer uno, digamos, un poco obligatoriamente, porque ya que habíamos quedado en ello y dependemos de una persona que, pues, tiene un tiempo más limitado. Pero luego sí, yo creo que para sacar dos o tres videos de este disco, yo creo que está bien, ¿no? Por ahora no se sabe cuáles son los sencillos seleccionados de este nuevo trabajo. Víctor, yo creo que hay mucha gente que, en estos momentos, si pones la opción en las redes sociales de qué video podría ser el inicio o el single de presentación en video de donde el silencio se rompió, yo creo que se va a ver, va a haber un debate bastante, bastante fuerte en saber cuántas canciones buenas y sacar dos videos. Sí, eso es bueno, ¿no? En teoría, en teoría eso es muy bueno, es fantástico que a la gente, pues, le guste más una canción o le guste más otra. Suele pasar con World Cry, ¿no? Aunque nosotros, aunque siempre hay una canción, a lo mejor, que tira más, tiene más tirón al principio, luego resulta que la gente, pues, te va pidiendo otro tema. Pasa en directo también, nosotros en directo estamos tocando veintipico canciones y siempre va a haber otras veintipico que se van a quedar fuera, ¿no? Eso es así, eso es así siempre. Sí, sí, ya lo sabemos. Nosotros ya lo sabemos que tendríamos que estar cinco o seis horas en tiempo en escenario para que la gente se quedara un poco contenta, eso lo sabemos. Pero bueno, realmente lo que buscaremos es quizás el aspecto más visual, ¿no? Que sea un tema que se pueda llevar más al videoclip, ¿no? Que nosotros nos gustan mucho los videoclips que tengan una historia, ¿no? Que sean un poco teatrales. Entonces, ese será el baremo. Quisiera saber, por ejemplo, ahorita que estás mencionando esto de que Siento que Warcry es una banda que funciona más en directo para los videoclips que para en estudio Si no, pues, tomemos el ejemplo del video Huelo el Miedo que, por cierto, es un video que les ha generado muchas visitas en su plataforma oficial en YouTube Más del millón Y yo creo que la gente estará más que de acuerdo que desean, pues, literalmente pelear y participar en un video de Warcry en vivo Sí, 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 a ver, eso está claro Es una cosa que si no hacemos más habitualmente es por temas de infraestructura Hablamos claramente Grabar un video en directo fuera de España es mucho más complicado para nosotros porque tenemos aquí todo lo que es la... O conocemos, realmente más es que conocemos más que tenemos, ¿no? Porque todos los países tienen infraestructura para poder hacer esto Pero bueno, esa es la limitación Y un poco el conocer, el saber cómo hacerlo y poder llevarlo a cabo Pero bueno, nosotros nunca se sabe Nunca se puede decir de este agua no deberás Así es Bueno, tenemos aquí varios saludos Vamos a ver Esteban Taborda Dice aquí Felicitaciones a Víctor, sos la mejor voz del metal Cuando vuelves a Colombia Tenemos bastante gente que nos está escuchando en estos momentos de Sudamérica Saludos a toda la gente en especial de Colombia Bueno, pues, ¿qué le dices a la gente de Colombia en estos momentos, Víctor? Pues no sé qué decirles, la verdad Porque no Claro, claro Se está trabajando en ello Pero es muy complicado Hay que explicar un poco Date cuenta que todo lo que es el continente americano es muy grande Si hablamos de hispanohablantes o gente latina, digamos Pues tenemos desde México en el norte, Centroamérica Y Sudamérica es la parte norte, digamos, y la parte sur Son muchísimos kilómetros Y es muy complicado establecer un orden en cuanto a países Pero, sí, la verdad es que el año pasado hicimos tres vuelos, tres viajes Nada más fue así Fue en norte, digamos, parte norte de Sudamérica Parte sur de Sudamérica, ¿no? Hicimos México Luego volvimos, hicimos Colombia, Ecuador Si no me equivoco Y luego al final, pues, Chile y Argentina Me pillo así un poco pensando rápidamente Vaya que sí La opción es volver, volver y intentar aumentar países Y, digamos, conciertos Pero te digo que estamos, ahora mismo estamos trabajando sobre ello Sin prisa, pero sin pausa Vaya que sí les ha tocado bastante, bastante vuelta aquí por Latinoamérica Eso es muy bueno Y, por supuesto, yo sé que muchos fans están, pues, muy contentos de volverlos a recibir Y yo sé que Warcry en estas latitudes aquí en Latinoamérica Pues, los reciben como su casa Los atienden muy bien Bueno, tanto así que Adilene Higuera Desde Sinaloa, México Te manda muchos saludos Ella está súper contenta de escucharte en esta entrevista Y te manda muchos, les manda muchos abrazos al resto de la banda Dice ella, felicitaciones por este nuevo trabajo discográfico que Warcry ha facturado Sí, es lo que tú dices, ¿no? La verdad es que es fantástico el trato que nos ofrecéis allí Da la sensación de que seguimos en casa Es una cosa que para nosotros es muy... Quitando el avión, quitando esos 10.000 kilómetros de distancia Por lo demás hay mucho... Nosotros somos gente bastante pasional Aunque sentimos bastante calor a la hora de transmitir, ¿no? Y es un placer, la verdad es que es un placer Porque ya te digo, ya sea desde el norte hasta el sur Hasta el último confín La verdad es que el trato siempre es fantástico Y la relación muy buena Y aparte tenemos la gran suerte del idioma común Que quieras o no Pues, aunque haya diferencias Las hay también en España de norte a sur O sea, que es una cosa normal Pero eso facilita muchísimo a la hora de comunicarnos, ¿no? Así es, yo sé que mucha gente Aquí en Latinoamérica Y te lo digo así de entrada, Víctor Mucha gente que ha venido de España Algunas bandas que hemos tenido la oportunidad De tenerlos aquí en nuestras latitudes Ellos han sabido O sea, se han quitado la venda De que dicen Aquí en Latinoamérica es una región violenta Que el crimen, que esto y que lo otro No Aquí, por ejemplo Si ustedes estuvieran de gira aquí por Honduras Hay mucho fan de Warplay aquí en nuestro país Ténganlo por seguro Que ustedes estarían gozando de inicio a fin Con el trato, la hospitalidad Los detalles muy especiales Yo creo que ustedes Pues como tú lo dijiste Se sentirían literalmente como en casa Y lejos de sentir aquel estrés Aquella presión del fan Lejos de ver el fan como alguien Que es la típica persona que hostiga Miren al fan latinoamericano Como alguien que los quiere Que les ofrece todo por el todo Sí, sí Es una cosa que lo tenemos claro O sea, realmente el gran problema muchas veces Es la prisa O sea, si hay tiempo O sea, cuando hay mucha gente Y vas con prisa Es cuando la gente se pone un poco nerviosa Pero si por ejemplo Estás a la salida del hotel Y hay 20, 30 personas Y estás tranquilamente Y saben que no te vas a ir corriendo Pues las cosas son mucho más sencillas Tampoco somos Una banda de rockstars Así que no hablemos con la gente Ni compartamos nada Pero lo sabemos También sabemos Con tema de delincuencia Estamos hablando de que Son países enormes Hay países muy grandes Aquí tuvimos Hasta hace bastante poco Terrorismo Un movimiento terrorista Y la gente de fuera Pensaba que era en toda España Y era un sitio muy localizado Eso es una cosa que se entiende Y aparte viajando Viajando se cura mucho la ignorancia Así es, así es Bueno, me dice Katy por acá Saludos desde San Pedro Sul a Honduras Aquí sector norte de nuestro país Una región costera Con mucho calor literalmente Me encanta esta banda Dice Espero vengan pronto a Honduras Que nuestras oraciones sean escuchadas Dice Max Espera de que Warcry Ande por aquí en Centroamérica Saludos para ti Víctor Un abrazo Dice por aquí Max Un abrazo para ellos también Por Dios Tenemos bastante sintonía Aquí en nuestro programa Víctor Así que pues Como le hemos dicho Voy a dejar que la gente se exprese Y que manifieste Su sentir Tus preguntas Saludos Vivencias Todo lo relacionado al universo de Warcry Y hablando de este nuevo trabajo Víctor ¿Cómo lo podrías definir Musicalmente dentro de la carrera de Warcry? Este nuevo trabajo Donde el silencio se rompió Pues No te lo sé decir Sé que es un disco Quizás más lento Más Con muchas influencias Muchas influencias Incluso De Manowar Está bien claro ¿No? ¿Cómo esto? Yo creo que hemos Sí, sí Está claro Así soy Es un claro canto A Manowar Es que tú sí Yo sé que tú eres Así como decimos aquí popularmente Así entre voces Yo sé que Manowar es como tu pecado favorito Si le puedes decir Como tu Will Tip Reasure Que yo sé que Que Manowar es una de esas bandas Que no puedes obviar En una escucha Cuando estés descansando Yo creo que Si Manowar Tiene muchos himnos Yo creo que Warcry Con este tema En particular Así soy Se va a notar Tremenda canción En un directo Sí, sí Además Está claro Cuando empezamos Cuando empecé a componer la canción Pues enseguida me di cuenta Porque además partí de un riff de guitarra Enseguida me di cuenta Que sonaba muy Muy a Manowar La primera opción Era salirse de ahí Intentar hacer algo diferente Cambiar Pero Siempre Estoy diciendo últimamente Que este disco Es el disco De por qué no Es que limitación tenemos Para poder hacer un tributo Relativamente Hablando de A una banda Que tú has dicho A mí me ha marcado muchísimo Y aparte Pues a toda la gente Del heavy metal Pues yo creo que Le va a gustar bastante Ha llevado a nuestro idioma Quizás Y el mensaje es claro Y conciso A veces hay que tomar las cosas Con orgullo Y alzar la cabeza Definitivamente Víctor Y hasta puedo apostar De que si Este podría ser Como el potencial Primer sencillo En un video De Warcry Yo creo que Este tema Sería como la bandera El tema bandera Del disco Tenemos aquí Varias reacciones Te mandan muchos Pero muchos saludos Nuestros amigos Suramericanos El fan club De Warcry Dispuesto a combatir Bolivia Te mandan muchos saludos En estos momentos También nos escuchan Desde El Warcry fans España Iberia club Y también Vamos a ver Iberia Warcry Fans España Vaya que si Tenemos bastante Unificación de fans De fan club En estos momentos De nuestra emisión En vivo Te mandan muchos saludos Y por supuesto Tenemos aquí Hasta saludos Del cono sur Del planeta Andrés dice Hola Escribo desde Ciudad de Rosario Argentina Felicitaciones a Víctor Y a toda la banda Para el nuevo disco Espero puedan Estar pronto Aquí Gracias por su música Bueno La gente se está Expresando Víctor Yo no Si la verdad Es que Es increíble Realmente Toda la gente De los clubes de fans De toda Latinoamérica De España También Con Iberia Ahí también Es increíble Todo el seguimiento Todo el apoyo Que nos dan Todo ese cariño Porque al final Son muestras de cariño Unos más exagerados Otros menos exagerados Pero al final Es un poco El cariño De una buena banda Que no deja Hasta cierto punto Sorprender Porque nosotros Hacemos música Queremos que la música Conecte con la gente Queremos que las sensaciones Conecten con la gente Pero nunca espera Hasta tal reacción La verdad es que Es indescutible No podría Incluso explicar Que se siente Porque Es entrevista Tras entrevista Cada que hacemos Algo en abierto Ya sea a través de Facebook O a través de cualquier medio Pues hay muchísima gente Que tú la has visto Desde México De Sinaloa Hasta Rosario En Argentina Perú Colombia Honduras Muchísimas Que Honduras Sería lo lógico O Centroamérica Sería lo lógico Pero ya ves Están muy locos Están lo que se gusta Bueno Esa es la Esta es la expresión De la gente Y yo sé que Pues como Como lo hemos dicho En nuestra introducción Víctor Ustedes son una banda Súper Súper Queridísima Yo no sé Cómo hacen Para No sé Cómo 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 es el Sentimiento Que la gente Le expresa A Warcry Por ejemplo He visto gente Que se tatúa Ya sea el logo De la banda O la portada De un disco O a veces En el pecho Se tatúa O en la espalda Una frase De una canción Eso prácticamente Marca Pues la diferencia Entre Que los fans Que hay gente Que cuando está pasando Un mal momento Se aferra A cualquier cosa A cualquier cosa Que le pueda ayudar Ya te digo Ha habido casos Muy fuertes Muy fuertes Para una persona No para un músico Ni siquiera O sea gente Nosotros hemos estado Con la familia De un muchacho De 20 años Que en teoría Había nacido Con un problema De corazón Y se suponía Que no duraría Más allá De los 12 Los 13 años Y murió Y murió Oyendo Una canción Tú mismo Sin parar En el hospital Y nosotros Estuvimos con la familia La familia Quiso contarnos Cómo había sido Ese final Desde gente Que te llega Y te dice Pues yo he utilizado Una frase Del grupo Para una lápida Para poner una lápida De un padre O una madre Gente que ha pasado De todo Gente que ha sobrevivido A un cáncer Gente que ha pasado Momentos muy duros Como músico A veces Nunca sabes Hasta dónde Puede llegar El mensaje Pero como persona También te digo Que todo lo que puede Ser ayudar O motivar A una persona Que esté pasando Un buen momento Un mal momento Perdón Pues es todo Un orgullo Es la palabra Más cercana Te sientes muy bien Muy bien O sea realmente Nosotros no solamente Estamos para Hacer música Sino también Para mandar un mensaje Un mensaje Casi siempre suele ser positivo Siempre suele ser Hay salida Se puede Se puede sobrevivir Se puede tirar Entonces yo creo Que pues cada Cada vez que te llega Un mensaje Pues es Francamente Nos marca Nos marca Hay veces que no sabemos Ni cómo racionar Porque Te cuentan Esas historias Tan duras Y te quedas Un poco Sin saber Qué decir O saber Cómo expresarte Pero la verdad Es que Como persona Te marcan Claro Me imagino Me imagino Todas esas cosas Que nos estás comentando Así Ya me imagino Así como me lo estás Como me lo estás Así comentando Y compartiendo acá Yo creo que más de alguno Así Se le puede erizar la piel O se le puede hacer Un nube en la garganta Sabiendo Ese tipo de cosas Pero que al final de cuentas Son parte de esas vivencias Y bueno Imagínate Cómo impacta mucho En la vida de una persona La música Y en especial La de Warcry Cosa Esa es una cosa Muy especial Víctor Sí Es lo que te estaba comentando Hasta ahora Realmente cuando tú Haces la música Pues bueno Estás acostumbrado A que te digan Que les gusta la canción No les gusta Una cosa un poco Superflua En teoría Lo que ocurre Que luego La gente lo hace muy suyo O sea Incluso Tú puedes escribir Un tema Que trate de una cosa Y la gente En su cabeza Piensa en otra Y así lo ve Y mientras Disfrute Porque al final Es esto Al final La música Es para disfrutar Y es para sentirse bien Yo creo Entonces Si a partir De sentirte bien Te vale para algo Bienvenido Así es Yo creo que es fantástico ¿No? Así es Comparto muy Muy abiertamente Contigo Esa posición Bueno Tenemos aquí Varias preguntas Nuestros amigos Parceros de Colombia De Contra el Viento Club de Fans Te hacen la siguiente pregunta La gira De donde el silencio Se rompió En Latinoamérica Estará seleccionada Como la de Inmortal En el 2016 O será Una gira De país Tras país Como se hace Normalmente ¿Cuántas canciones Tocarán del álbum En directo? Tocarán Posiblemente Por toda la eternidad Un saludo Y un abrazo Desde la tierra Del café Colombia Mucho Mucho quieren saber Mucho quieren saber Andan como Como dicen ustedes En España Aquí todos Andan con los colmillos Estirados Sí 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 A ver Realmente Todavía Todavía tenemos Que chequear O tantear Un poco Las canciones En directo Para ver un poco Cómo la recibe Tenemos dos conciertos Ahora en el mes de agosto En España Que posiblemente Toquemos El álbum Íntegro O sea Todo Entero Y viendo un poco La reacción Porque van a ser Conciertos Con mucha gente Pues entonces Tomaremos un poco La decisión De si tocamos Todos los temas Si tocamos Solamente Algunos temas Lo que pasa Es que todo Tiene una cara Y una cruz O sea Por cara Pues la gente Quiere escuchar El donde silencio Se rompió Pues oirá todo el disco Pero siempre Faltarán canciones Porque claro Para que entren unas Tienen que salir otras Así es Eso es lo que hay Con nosotros Eso está claro Pero bueno Y luego En cuanto a Cómo hacer la gira Pues va a depender Un poco De los días ¿No? Tú piensas Que todos los países Quieren los buenos días O sea Los sábados Los viernes Es muy complicado No te puedes pasar Una semana Sin hacer nada Tienes que tocar De alguna manera Un jueves O un miércoles A lo mejor Entonces Eso es complicado Es complicado Sobre todo De país a país Que son bolos internacionales Pues es un poco Un poco complicado Organizar esa gira ¿No? Así es Yo te digo Que estamos trabajando En ello Y cuando tengamos Alguna noticia Pues avisaremos Lo antes posible Para que la gente Se tranquilice Así es Yo sé que mucha gente Estoy muy de acuerdo Con lo que dices Toda la gente Quiere pelearse Los días Los días más bonitos Viernes Sábado Domingo A veces A veces Cuando son fechas Internacionales Amigos Hay que acostumbrarse A lo que se nos ponga En el calendario Para no perder Las bandas Yo sé que hay Mucha gente Que trabaja Mucha gente Que tiene sus obligaciones Que estudia Pero esto es parte De la cultura Y hay que hacer Ejemplo En conciertos Internacionales Como los que se nos presentan Aquí en nuestros países Y en especial Como bandas Como Warcraft Y que no hay que perder La oportunidad Carlos Te manda saludos Desde Iley De España Dice Enhorabuena Por este nuevo disco En algunos puntos Muy impactante Con mucha fuerza Y con mucha emoción Como por ejemplo El tema Por toda la eternidad Que cada vez Que le escucho Se me pone La piel de gallina Un abrazo A la distancia Te manda Carlos Mándale a otro Bueno se lo mando yo Que se me puede estar oyendo Ok ahí Un abrazo Bueno ya escuchaste Carlos Muchísimas gracias Por tu pregunta Para nuestro invitado Víctor García De Warcraft Aquí en Conexión Rock Radio Y es lo que estamos Escuchando de fondo Por toda la eternidad Es parte de este Trabajo discográfico De su más reciente Trabajo Su más reciente producción Donde el silencio Se rompió Y bueno Víctor Que diferencias tiene Este disco Con los trabajos anteriores Yo se que ha habido Un sinnúmero De experimentaciones En el cambio sónico De Warcraft Desde varios años Yo se que la banda Ha tenido siempre La visión De no optar A las mismas fórmulas Yo se que En cada álbum Presentan una faceta Diferente Pero como podrías Diferenciar este Con los trabajos anteriores Sin menospreciar Por supuesto No no Tu lo has dicho No es ni mejor Ni peor Es diferente Realmente lo que buscábamos Era bajar un poco Los tiempos La velocidad Es algo que hemos Quitando resistencia Que quizás sea el tema Más veloz De todo el disco Si que hemos hecho Un poco Que los temas Se man más pausados Quizás ganar en potencia Hemos cuidado muchísimo El sonido de batería Que sonará un poco más fuerte Un poco más grave Hemos intentado Digamos Lo más difícil Para nosotros Porque nosotros Ir rápido Nos es sencillo Relativamente hablando Pero yo creo Que los temas Ya quizás más medio tiempo Te obligan más Empiezas a buscar El cómo mover a la gente Yo siempre pongo El ejemplo típico De cuando estás escuchando Una canción de fondo Y empiezas a mover la cabeza O empiezas a mover el pie Esa sensación Intentar buscar eso Y buscar eso Sin ser uniforme Sin tener un disco En el que una canción Sea como la otra O como la otra Intentando variar Desde un así soy Con un claro Temática Power metal True metal A un cielo infierno Muchísimo más Del lado sexual Digamos O una balada Con piano bot La idea era eso Intentar Salirse un poco De lo que venía De lo anterior Cada vez es más complicado Este es el noveno disco No es fácil Pero bueno Es lo que tú dices Disco tras disco Intentamos que por lo menos No sea previsible O sea que Aunque el fan No diga No se aburra En el tercer disco Diga bueno Siguen haciendo lo mismo La misma velocidad Las mismas temáticas Las mismas todo Y es lo que buscábamos En este disco Salirnos un poco De esa estela Y hacer algo Diferente Víctor Estás consciente De lo que me has dicho Yo no sé Si estaremos De acuerdo Con lo que te voy a comentar En este disco Cuando tú lo dices Evolucionar Hacer cambios Experimentar cositas Como tú Como tú lo has dicho Nos acordamos Los primeros días Cuando Warcraft Empezó a hacer La fórmula De power metal Ha habido Una evolución Muy interesante Entre el heavy El progresivo Cuando lo escuchamos En discos Como inmortal Y ahora En este nuevo trabajo Hacen literalmente Un guiño Hacia la escuela clásica Del hard rock Incluyendo pues Pasajes melódicos Sentimos que Warcraft En este disco Ha madurado Y si se puede decir No sé Si estaré de acuerdo Si estarás de acuerdo Con lo que te digo O podríamos discrepar A veces dicen Las bandas Quizás con el paso De los años Queremos ser más rápidos Pero en la mayoría Que nosotros Ya somos mayores O agarramos más edad Lejos de ser más rápidos Nos hacemos más lentos Pero más pesados ¿Qué piensas tú Al respecto de esto? Yo creo que no tiene que ver Con la edad Que conste Que conste Warcraft no se relaciona Con la velocidad Ni tampoco Que tan largo Es el pelo Que conste Para la madurez Quieres decir Básicamente Yo creo que para nada Nosotros no En ningún momento Ya te digo Que nosotros La tendencia Es hacer canciones De velocidad Canciones rápidas Lo que ocurre Es que Claro Como músico Tú intentas Salirte un poco De ahí Intentar hacer algo De otra manera Ciertamente Hay un gran tributo Al heavy clásico En este disco Eso está muy claro O sea Muerto Victoria Por ejemplo Es un típico Ritmo Slot Dio Rainbow Purple Hay un poco de todo Es que también nosotros Quieras o no Es lo que hemos vivido También lo que hemos mamado Pero yo creo que No tiene nada que ver Ni con el momento Ni con la madurez Yo creo que es más Buscando Ya lo que te decía antes No encasillarte Y poder hacer O poder hacer Lo que dices Unos niños A otras cosas Pero bueno No es decir Ahora Warcraft Haya madurado Haya sentado la cabeza Y a partir de ahora Vamos a hacer esto Esto no tiene nada que ver El siguiente disco Es una locura Ya me imagino Cómo va a ser El próximo disco Pero sí Hay que aprovechar El momento Que se está viviendo Con este nuevo trabajo Donde el silencio Se rompió Te tengo varios saludos Latinoamérica Se está pronunciando En estos momentos Marielos Marariaga Desde Honduras Te está mandando Muchos saludos Manu Sevilla Desde la hermana República de Nicaragua Está muy contento Y está abogando De que Warcraft Toque aquí En nuestras tierras Ricardo Cepedes De la hermana República de El Salvador Te mando un abrazo A la distancia Y por supuesto María José García Desde la hermana República de Guatemala Dice En estos momentos Tomando una cerveza fría Y escuchando Warcraft Brinda por el nuevo disco Me parece fantástico Lo de la cerveza fría Hombre ahora Aquí está un poco Escureciendo Y nosotros estamos Estamos al norte Por lo cual Está lloviendo un poco Pero supongo Que el sur de España Ahora mismo Tendría que estar Estarán agradeciendo El calor Y tomando una cervecita Una o dos O tres Claro Supongo que ahí Tenéis muy buen tiempo Eso también lo sé En estos momentos Te comento Pues estamos con sol Pero así como es Así como es el cambio Climatológico Tenemos condición de lluvia Este es muy Muy variante A esta A esta hora De En estos tiempos Víctor Tenemos aquí otra pregunta Me dice por aquí El tema resistencia Pues dicen que si este tema Quedó dentro de las sesiones De grabación de inmortal Dice que Que te gustaba O no cazaba O no cazaba del todo O es por casualidad El nombre No sé si este tema Yo sé que En cada disco de Warcry En las sesiones de grabación Quedan tantos temas Para el disco Tantos temas Quedan fuera No sé si en el caso De resistencia Habrá sido parte De las sesiones De la anterior Si si Resistencia es una canción Que vamos a utilizar Para inmortal Lo que pasa Que siempre vamos Con algún tema de más Porque a la hora De grabar Muchas veces Cuando Estás en el local De ensayo Y está todo sonando A la vez Te puede sonar bien Y estar mal Entonces cuando llegas Al estudio Que las cosas Ya suenan mucho Más claras Se graban Y se ven Mucho más diferenciadas Vimos que teníamos Un problema rítmico En el estribillo Y no alcanzábamos Todo el potencial Íbamos con bastante prisa Y la opción Y la opción Más inteligente En ese momento Fue aparcarla Dejarla un poco de lado Y luego con el tiempo Pues recuperarla Y gastar el tiempo Necesario En arreglar El problema Que teníamos En el estribillo Y una vez Y una vez arreglado Una vez sin presión Una vez con cuatro años Para pensar las cosas Pues bueno Podemos integrarla En este En este Miserio de Rock Bueno A ustedes están Escuchando las respuestas Las preguntas Que ustedes están Formulando Y por supuesto Víctor está respondiendo En estos momentos Aquí en Conexión Rock Radio Muchísimas gracias Por la sintonía Que estamos teniendo A esta hora De El mediodía Aquí en Latinoamérica Ya noche en tiempo En península En península española Así que Un gusto que nos estén Acompañando En este programa especial Dedicado a todos Los fans de Warcry Y por supuesto Aquí estamos Haciendo celebración Con este trabajo Discográfico Que es el nuevo De la banda Donde el silencio Se rompió Así que Estoy pendiente Minuto a minuto De las redes sociales Para que ustedes Hagan sus preguntas O sus saludos Para Víctor Y bueno ¿Qué experiencias Te ha dejado En ti A ti Y por supuesto A los muchachos Trabajar con Tim Palmer Que se encargó De dar el toque final Al álbum ¿Qué impresiones Les han dejado Cuando ustedes Estaban en el estudio Tomándose una buena cerveza O algo helado Escuchando Canción por canción Y ustedes Wow Esto si mola No sé ¿Qué experiencia Les han dejado En trabajar con Tim Palmer Y por supuesto La impresión De Daniel Sevillano Que ha sido El productor de ustedes Bueno Daniel Sevillano Nosotros teníamos Claro que No queríamos Aun siendo Daniel Sevillano El productor No quería No quería mezclar O sea Cuando pasas muchas horas Grabando Pierdes un poco La perspectiva Hay cosas que vas oyendo Que a lo mejor No están correctas Pero tantas horas Y tantas horas Llega un momento Que piensas que está bien Entonces es bueno Sobre todo Si van las cosas rápido Que la persona Que realice la mezcla Sea otra Sea un oído nuevo ¿No? Alguien que no esté influenciado Y como Habíamos Como era tan Medio tiempo Y era tan vinculado Quizás al rock ¿No? Al rock más americano Digamos Más que el sonido europeo Que es mucho más Más compacto Mucho más Pues para grupos Con más velocidad Quizás ¿No? Hubo varias opciones Miramos varias opciones Una fue La de Tim Y la verdad es que No solamente Se dedicó a mezclar Sino que como productor Pues metió Algunos efectos A la voz Algunos sonidos Siempre Siempre Eso es destacable ¿No? Que un profesional tan grande Te diga Yo voy a hacer cosas Si no os gusta Las quitamos ¿No? La verdad es que no dijimos Nada de quitar No porque nos pareció fantástico Le daba otra visión A lo que es la banda ¿No? Y es lo que buscábamos también Eh Fue Yo te voy a ser sincero Al principio Me resultó raro Me resultó un poco raro Yo soy Yo soy bastante cuadriculado Con todas las cosas Pero hay que estar Hay que estar un poco abierto De mente ¿No? Hay que Dejarse llevar un poco Y luego ya cuando llegó A lo que es el máster ¿No? Ya cuando todo cogió Una posición Pues la verdad es que Todos Todos Del primero al último Quedamos muy satisfechos Eh Con el tratamiento De cada instrumento También es verdad Que en composición Habíamos intentado dejar El hueco suficiente Para que cada instrumento sonara ¿No? La época de mostrar Lo que tocamos Lo que no dejamos de tocar Lo que cantamos Y dejamos de cantar Ya ha pasado Ya no hay Momento de exhibición Ahora vamos a hacer música Que es lo que nos gusta Y la verdad Ha sido un Un éxito ¿No? La verdad es que Quedamos muy 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 satisfechos Porque aunque confíes En una persona Que tiene una trayectoria Como la de Tim ¿No? Nunca sabes Como dice Vale Ha trabajado con U2 Ha trabajado con Osi Pero nunca se dice Con Warcry No ha trabajado nunca ¿No? Es un desastre Ahí Lo sabemos ¿No? Víctor ¿Y qué ha pensado Tim Cuando Cuando Warcry Lo contactó? Como tú dices Es muy raro Que se trabaje Por primera vez Y que cada quien Tenga una Una visión diferente O una percepción diferente No sé ¿Cuál fue La percepción de Tim Dentro de la música De Warcry Cuando empezó A trabajar con U2 Pues De mano De mano No pensábamos Que iba a trabajar Con nosotros O sea Te voy a ser sincero ¿No? Viendo un poco Todo lo que hacía Pues nos imaginábamos Que Que Nos diría que no O que estaría O O Mismamente por fechas Porque estaba Acabando el disco De Tarja No sabíamos Si íbamos a coincidir En fechas No íbamos a saber Si coincidíamos En precio Porque para nosotros Decíamos Este señor Nos va a meter Un millón de dólares Y va a ser imposible ¿No? Pero la verdad es que sí Ha sido todo Muchas facilidades La verdad es que Da gusto Da gusto Encontrar gente Tan humilde Con 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 esa Con esas referencias Detrás ¿No? Y la verdad es que Pues que te voy a decir Ha compartido cosas En las redes sociales Porque nosotros Creo que fue la primera semana Entramos entre los 10 Más escuchados de iTunes A nivel mundial Y eso lo puso Tim Palmer No No fuimos nosotros ¿Entiendes? Y ha sido una cosa sorpresiva La verdad es que Enviamos los discos A tanto él Como a James Bacon Que fue el masterizador En Inglaterra Y Así Son gente muy humilde La verdad es que No No te esperas No estamos tan mal Acostumbrados O sea que A que la gente Sea un poco borde Digamos Que cuando encontramos Gente normal Te quedas asombrado Ya me imagino Ya me imagino La impresión Al final de cuentas Y eso es lo más importante Bueno Pues vamos aquí Rápidamente avanzando En nuestra entrevista Con Víctor García Aquí estamos sonando Algunos de los temas De De lo que es Este trabajo Donde el silencio Se rompió Uno de ellos Es sodio Por ahí Hay sencillos Muy riquísimos Yo he tenido la oportunidad De escuchar el álbum De inicio fin Necesito escapar Es uno de mis favoritos No voy a negarlo Así soy Rebelde Resistencia O no digamos La que estamos sonando Aquí de fondo Que es No te abandonaré Uff O sea Eso a cualquiera Le puede avisar Le deja la piel de gallina Escuchando la Escuchando la voz De Víctor Y por supuesto Acompañado en el teclado Que es como Como él lo ha dicho Algo Algo muy Pero muy especial Que le ha dado Pues Tim Palmer En este nuevo trabajo Discográfico Saludos a Santi No Boa Que pues por cierto Ha hecho un gran trabajo Dentro de lo que es Este Una actuación muy especial Dentro de lo que es El nuevo trabajo De Warcry Voy avanzando Con las preguntas Víctor Para muchos Fans de Warcry Los incondicionales Que conste No voy a invocar Un déjà vu Quiero hacer un paréntesis No quiero que te molestes Pero no sé Si te han hecho llegar Un video De una parodia De una entrevista Que te hicieron años atrás En Youtube O sea Cuando yo miré Este video Me quedé Me quedé así como Hombre Es esto O sea ¿Fue cierto eso? O fue No sé si fue algo Asimilado Que conste No quiero meter al personaje Porque hasta Hasta un cuchillo Te sacaron en ese video No sé Entonces No, no No, no A ver Realmente Fue una entrevista real ¿Fue real? Sí, sí La entrevista real Oh Pero no te sacaron el cuchillo No, no, no Eso es A ver Eso es Lo que hizo Alguien Que todavía no sabemos No sabemos quién es No sabemos quién fue Lo que hizo fue Eso Un montaje ¿No? Digamos Exagerando ¿No? Lo que La entrevista era por radio O sea No había imágenes Ni ven nada Y lo que hizo fue un poco Exagerar Parodiar ¿No? Lo que fue esa entrevista La verdad es que nos reímos muchísimo Después Después de oírla Y después de verlo ¿No? Pero bueno No, antes No hubo un cuchillo Ni nada Una entrevista un poco especial Pero nada Todo 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 muy tranquilo Vamos Hombre Pero qué Pero qué video Es que yo me acuerdo Cuando lo quedé viendo No puede O sea Yo me quedé con la boca abierta Pero bueno Vamos ya Vamos retomando la entrevista Para muchos fans Como lo hemos dicho Los incondicionerosos De Warcry La banda Tiene dos eras Como alguien Como alguien decía ahí Dos mundos Entonces Víctor Hasta se quedó Hasta se quedó flipando Dos mundos Bueno Nos quedamos De que la banda Tiene dos eras La primera Desde el primer trabajo Que lleva por nombre Warcry Hasta la quinta esencia La segunda Que podríamos definir Desde revolución Hasta un nuevo Hasta este Nuevo trabajo discográfico ¿Tú piensas O la gente Te ha hecho el comentario En los conciertos Warcry En estos momentos Así como va En este rumbo musical ¿Está viviendo Una segunda juventud? Pues no La verdad es que no Ojalá Ojalá Porque ya me quisiera Que si era yo Vivir una segunda juventud Pero no La verdad es que Que no Para nada O sea La gente Cada vez que ve Que ve O Nos va a ver el grupo Yo creo que lo ve en global La verdad es que Yo también También noto La diferencia Porque además O sea Aparte de que De que se fueron Cierto Se fueron Alberto Ardines Fernando Mom Manuel Ramil Hubo un cambio En el método de trabajo Es una cosa que Por eso salió El disco Revolución O sea realmente Fue el primer disco Que no grabamos nosotros Que dijimos Tiene que hacerlo otra persona Con más conocimiento Y con más capacidad Pero bueno No consideraría Que son Porque al final El camino es el mismo Venimos del mismo lado Quizás ahora suena mejor Francamente Y falta mucho Yo creo que Que Warcry Tiene mucho que escribir En su historia Y Este Este trabajo discográfico Pues es el referente Que Que todo el mundo Está Está viviendo En este momento Víctor Pues aquí tenemos Más saludos Por acá Por favor Voy a Voy a revisar aquí Las redes sociales En estos momentos Están medio Colapsándose por acá Antonio Fajardo Desde San Pedro Sur Honduras Te manda Muchos saludos Felicitaciones Por el nuevo Trabajo discográfico Manuel Castañeda Desde Comayagua Ciudad Colonial Aquí en Honduras Dice Felicitaciones Por este nuevo disco Tienes aquí A un incondicional Fan de Warcry Que está Esperando El momento Que la banda Ande por aquí En nuestras latitudes Y por supuesto Ahí cerquita Cataluña Ahí en Cataluña España Pepi Gómez Ramírez Te manda Un abrazo Y dice Felicitaciones Por este nuevo trabajo De Warcry Pues yo solo Puedo dar las gracias No tengo mucho más margen La verdad es que Encantado De que a la gente Le guste Ya te digo Que es lo que intentamos Pero es que Yo creo que todas las bandas Lo intentan Realmente Lo increíble Es que así sea Después de tanto tiempo Tanto trabajo Pues que sea recompensado Pues con eso Con los saludos Con el cariño Porque básicamente es eso De toda la gente Que nos escucha Y la internacionalidad Desde Cataluña Desde España Hasta Honduras Así es Bueno muchísimas gracias A todos los que nos están Escuchando aquí Minuto a minuto Estamos revisando Las redes sociales Nuestro Twitter Que es Arroba Conexión Roca HN Ahí ustedes pueden dejar Su saludo Su pregunta para Víctor Con el hashtag Víctor Ahí ustedes Ahí lo pueden dejar Sin ningún problema Nosotros en este programa Vamos a estar compartiendo Todo lo que ustedes nos dicen Y Víctor García Va a estar aquí Respondiendo Con todo el gusto del mundo Y bueno Víctor Para ti Y para tus compañeros De banda ¿Cuál? No sé Si Warcry Estará utilizando Una fórmula O un secreto especial Para que bandas Muy buenas Como ustedes Se mantengan firmes Después de muchos años En el mapa sónico A pesar de los tiempos Duros que vivimos Que vivimos Perdón De los tiempos duros Que vivimos Hay bandas Como ustedes Que aún se mantienen En pie Otras que en su momento Dieron mucho de que hablar Pero que en el camino Dejaron de existir No sé si A tu criterio personal Existe alguna fórmula O algún secreto Para que Warcry Se mantenga firme Al pie del cañón Hombre yo creo que hay varios Hay varios Hay El musical Digamos que es Intentar ser coherente Intentar hacer siempre Lo que Lo que te sale de dentro Lo que es sincero Desde el punto de vista Compositivo No intentar Hacer algo obligado Si este disco suena así O va hacia esta tendencia Es porque en ese momento Nos apetecía hacer esto No es algo falso Entonces la entrega La entrega es 100% O sea realmente es Lo que en ese momento Te aporta Y luego hay que Hay que recordar Que bueno El mundo ha cambiado En el aspecto musical Venimos de una época En que se venían discos Hemos pasado a una época En que no se venen Tantos discos La irrupción digital Total Estamos hablando otra vez De Skype Desde 10.000 kilómetros De distancia Que es algo Que hace 15 años No era tan sencillo Entonces Todo Hay que Renovarse Hay que Incluso a la hora De pensar económicamente En una banda Porque hay que Calibrar muchísimo Cómo se hacen las cosas Porque Es como una empresa Realmente Si una empresa Va perdiendo dinero Va perdiendo dinero Al final Quiebra Es una lógica Entonces Es un poco de todo Es a nivel musical Es a nivel económico Es a nivel incluso De qué decisiones tomar Y en qué momento tomarlas Yo no estoy diciendo Que seamos Los que mejor lo hagan Pero si es verdad Que hasta el día de hoy Todavía estamos ahí Y tocó madera Que por lo menos Sigamos un mes más Y eso se espera Y eso va para largo Yo creo que En estos momentos El efecto Que está dando Este nuevo trabajo Va para largo Si no Pues aquí te está Mandando saludos Desde Málaga Andalucía Bello rincón de España Nuestra queridísima Amiga Alejandra Dice aquí Un saludo Desde Málaga Andalucía A Víctor Triunfando Con este disco Ojalá que llegue Hasta Japón Que se ha difundido Hasta Japón Muchas felicidades Y están muy felices Todos los fans De el Iberia Warcraft Fans Club De España Si si Bueno ya Decirle a Alejandra Que el disco Ya está en Japón Ya está en Japón Si 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 No te voy a decir Que hay un millón De copias Pero si Ya hay discos Ya hay discos En Japón Bueno Eso es muy Eso es muy bueno Esperemos Yo sé que El mercado El mercado extranjero Con las bandas Muy interesantes Como las españolas Tienen mucho Mucho consumo Yo sé que Los españoles Los japoneses Le tienen Le tienen Ese gustito Bien rico A seleccionar bandas Y espero que Warcraft Tengan muchos Muchos Buenos reviews O muchas buenas Recepciones Allá En el país Del sol naciente Así que pues Por ahí A esperar Me están preguntando Por acá Si ustedes Han pensado Aquí me está preguntando Manuel Castañeda Me está preguntando Si hay Si ustedes Tienen la idea De editar Este nuevo trabajo En formato Vinil O hacer Unboxer De toda la discografía En vinil Algo especial Me están preguntando Por acá Pues te voy a ser sincero De momento no De momento no Porque hay una tendencia A decir Que el vinilo Se está Se está Potenciando Pero al final Nosotros Hicimos una prueba Con Alfa Con CD Alfa Hicimos un disco Y Todavía lo tengo Por aquí Totalmente Yo creo que Se consigue el potencial Cuando es un disco De hace 30 años De unos Purple De unos Rainbow Yo creo que Esos son los discos Que quizás tengan Más salida Actualmente Más que tú Más que hacer Un disco Actual Un vinil Actual Lo del tema Del box Es una cosa Que Se puede pensar O lo podemos pensar Lo que pasa Que yo soy Un poco de cifras Soy un poco de Quizás para el décimo Que con 10 Ya queda una cosa Un poco más redonda Yo soy mucho de pares Los impares No creas que me gustan mucho Entonces Si soy así Ya me imagino Entonces Yo creo que quizás Con un décimo disco Yo creo que sería muy bonito Muy interesante Y si podría hacer Algo más así Con V parece que Te queda uno Parece que todavía Te has olvidado uno No sería eso ¿Cuál? ¿Cuál vamos a ver? ¿Cuál podría ser? No, no Me refiero que no Que con 9 parece que queda incompleto Ah Claro, claro Habrá que esperar entonces Habrá que esperar El siguiente entonces Para ver qué decisión toman Y yo sé que Ya prometo que 4 años no Al menos Warcry Al menos la gente va a pensar Warcry se tomó vacaciones O se fue de parranda No amigos Warcry volvió con un nuevo disco Y lo está haciendo Con toda la de la ley Así que pues por ahí A disfrutar y a escuchar Este nuevo trabajo Que se llama Donde el silencio se rompió Y que salió precisamente Ya hace un par de meses A través del sello de la banda Que es Jaws Records Y bueno Vamos a ver Me están haciendo aquí La siguiente pregunta A mi buena amiga Mayo Desde Ciudad de Guatemala Dentro de la geografía de la banda Me dice Víctor Para ti ¿Cuál es el mejor Y cuál es el más Infravalorado trabajo De Warcry? Ahí, ahí, ahí No te vas a decir O sea Francamente Yo creo que Que es como Si estás viendo Una serie De televisión Y te dicen ¿Qué capítulo es el mejor? Y todavía estás viendo la serie Yo creo que habría Que terminar la serie Y entonces ahí Podrías decir Vale, de acuerdo Yo creo que este Ha sido el mejor Yo creo que este Es el más Infravalorado Pero es que nosotros Seguimos ahí Seguimos haciendo Capítulo tras capítulo ¿Entiendes? Entonces ahora Es un planteamiento Que ni siquiera No lo pensamos Yo creo que Siempre estuvimos Muy contentos Con cada disco Que hicimos En el momento Que lo hicimos Que es lo más importante Es la única manera De que no te haga remordimientos Que pienses Que en ese momento Era lo que querías hacer Que era Como lo podías hacer también Porque el grupo Fue creciendo Y con ello Significa que hay más posibilidades De hacer las cosas mejor ¿No? Entonces Creo Estamos muy contentos Muy orgullosos De todos los discos Y buscando mejorar Porque al final Es lo que Lo que queremos Como personas Así es Me están preguntando Por acá Manu Manu Sevilla ¿Cómo te has sentido Trabajando En este nuevo capítulo? Yo sé Mucha gente sabe De que Por ejemplo Tú Aportas bastante Bastante Dentro del seno creativo De la banda Pero me está preguntando Manu ¿Cómo te has sentido Compaginar O hacer química Hacer buenas canciones Con Rafael Con Roberto Con Pablo Y con Santi? Es muy sencillo Muy sencillo Muy sencillo Date cuenta Que con nuestro sistema De trabajo Básicamente Yo Lo que hago Es una maqueta Con mi idea Del tema Mi idea de la canción Ahora mismo La edición digital Te permite grabar Una batería Aunque no tengas Ni idea De grabar una batería O grabar un teclado Sin tener Mucha idea De tocar un teclado Lo que pasa Que luego Tengo la suerte De contar con Una gente a mi lado Que es muy buena O sea Francamente No estoy descubriendo magia Ni estoy diciendo nada raro Entonces es cuando Nos metemos Con esas maquetas Nos metemos En local de ensayo Y es que cuando Cada uno aporta Incluso hay cambios De ritmo Cambios de estructura Muchísimos arreglos Que hacemos Y tengo la suerte De trabajar con gente Que aparte de amigos Que también es muy importante Porque cuando viajas Y viajas muchas horas Hay que llevarse bien Hay que intentar Llevarse muy bien Porque siempre puede Pasar un roce Siempre puede haber una cosa Y como mantenemos Ese tema de amistad Las cosas son mucho Más relajadas Es lo mismo Que con el equipo técnico El equipo técnico Suele viajar con nosotros Somos Un grupo de amigos En un transporte Pero cuando llega La hora de trabajar Pues les ponemos a trabajar Y cada uno hace lo suyo Que es lo que debe hacer Y punto Es muy fácil Vuelvo a repetir Que es muy fácil Trabajar con Pablo Es muy fácil Trabajar con Rafa Con Robert Con Santi Yo creo que Quizás el más problemático Soy yo Porque tengo un carácter Un poco más fuerte Pero los demás Son encantadores Bueno Y ahí están Escuchando ustedes Las preguntas Que le están haciendo Aquí a Víctor Y por supuesto Gracias Muchísimas gracias Por estar aquí En sintonía con nosotros Disfrutando de una rica comida En la hora del almuerzo Aquí en Conexión Rock Aquí en Latinoamérica Muy buen provecho A los que están cenando En estos momentos Allá al otro lado Del planeta En España Tenemos aquí de invitado A Víctor García De Warcry En esta emisión Especial Bueno Me está preguntando Alex Muñoz Desde Colombia Sabemos que Warcry Es una banda Muy querida En Latinoamérica Tú lo has dicho Me está preguntando Aquí Alex ¿Qué vivencia O qué recuerdo especial Has tenido De algún fan O de algunos fans En estos viajes? ¿Algún recuerdo gracioso O algún recuerdo grato? ¿Qué nos puedes compartir? Muchísimos Muchísimos La verdad es que Es un no parar Desde Por ejemplo Nosotros creo que Fue una No fue la última Creo que fue la última La penúltima vez Que llegamos a Ecuador Por ejemplo Había gente en el aeropuerto Esperando por nosotros Y me recuerdo Que estaba Estaba saludando A un grupo de chavales Eran muchos La verdad es que Estaban muy agitados ¿No? Y de repente Alguien me agarra Por una persona de traje Me agarra Me lleva para un vehículo Veo que dentro Está un compañero mío Y ya digo Pero claro Pues en teoría Alguien había contratado Seguridad Pero no nos habían avisado Por lo cual Hubo un momento Así un poco tenso Que decíamos ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde nos llevan? Pero Bueno Luego sí Luego Hicimos varios conciertos Por Ecuador Con esa misma persona Y era súper gracioso Lo pasamos muy bien Luego hay otro problema Creas o no Cuando hacemos el viaje Desde España Ahora mismo Pues cada vez Los vuelos Llevan más A rajatabla Digamos Más concretamente El tema de pesos El tema de los pesos ¿No? Pues Lo que siempre ocurre Es que cuando vamos allá Siempre nos regalan Muchísimas cosas En el último viaje Que hicimos Tuvimos que comprar Dos maletas más Para guardar Sí Porque además La gente no es consciente A veces de lo que te regala Te regala cosas enormes ¿No? Que dices Yo esto no lo puedo llevar En una maleta Normal Estándar Entonces hay Francamente No queremos O sea No queremos Decir que no está bien Que nos regalen cosas Que es fantástico Y sabemos que es un Un gesto de agradecimiento De cariño De calor ¿No? Pero a veces Que ya te digo Desde comida Bebida Cuadros Mil cosas Mil cosas Que luego Luego nos cuestan Muchos problemas Sacarlo del país Porque Ya te digo Que vamos casi siempre Con el equipo Casi Casi medido En tema de pesos Y claro Cuando haces vuelo Internacional Pues hay un poco Más de margen Pero cuando es un vuelo local Pues ya no surgen Los problemas Entiendo Ya me imagino Ya me imagino Ustedes Y el manager En la gira Cuando están empezando A bajar Y comienzan a ver Los pesos La factura Madre mía Ahí si ya Como dicen Después de un gustazo Viene el golpe Dice aquí Katy Rodríguez Te manda muchos saludos Está muy feliz De escucharte aquí En esta entrevista especial Dice que está Súper contenta Que está Dice literalmente Brincando de alegría Chillando de alegría Escuchando a Víctor Pues es raro ¿No? Creo que es un poco raro Si es ¿No? Así son los fans Por favor Que se tranquilice Por Dios Mándenle al guardaespaldas Por favor Para que se calme La chica Así al menos Al menos así Ya va a estar Más tranquila Aquí Katy Bueno Bueno Me están haciendo Varias preguntas Acá Y en estos momentos Me están preguntando Sobre el concierto Sinfónico Que recientemente Ustedes hicieron Sabemos de que lo hicieron En formato digital De que lo hicieron En una USB ¿Por qué no se optó Por lanzarlo en DVD? ¿Serán los costos Los que Los que Los que fueron El factor determinante De que no se optara En un apartado Más físico? No Mira Te lo voy a explicar Fácilmente Realmente no El concierto se grabó Muy básico Muy básico Porque no Era solamente Para tener una referencia O sea En ningún momento Se hizo un despliegue de cámaras O un gran despliegue de audio Por lo cual Bajo la presión de la gente O la gente quería escuchar algo No La gente que estuvo En ese sitio Pues lo vio Pero la gente quería escuchar algo Tener una referencia de algo Entonces lo que hicimos Fue Buscar quizás Las canciones que mejor sonaron O mejor Podían transmitir Lo que se hizo ese día Para enseñarlo ¿No? Pero no No estaba hecho De mano No estaba hecho No era nuestro plan Grabar A una orquesta sinfónica En abierto Además Al aire Y ese día Que además Llovió Llovió todo lo que tenía que llover Y más Pero A ver Si que en un futuro Tenemos esa idea La idea es que en un futuro Nuestros proyectos sinfónicos Vamos a seguir Compaginándolo también Es mucho más complicado Ahora queremos Nosotros queremos ir a los teatros Queremos que En vez que la sinfónica Se mueva Que 50 o 60 músicos Se muevan a un escenario Donde estamos nosotros 5 Lo más lógico Es que nosotros 5 Nos movamos al teatro Que es donde está la orquesta Donde mejor sonará Por cierto E intentar llevar Esa sinfónica A los teatros Y en el momento Que toda la cosa Esté un poco más rodada O haya un buen sitio Donde se pueda Con una buena acústica Y se pueda hacer las cosas Mejor Pues entonces Si se grabará Y entonces Si que todo el mundo Lo podrá ver En un video Bueno Entonces habrá Habrá que esperar Ese momento Yo sé que En este caso Que me estás comentando Lo de este concierto Me imagino que fue Como algo Meramente experimental Para ver Que salía Y yo sé Que mucha gente Estaba exigiendo A gritos Combinar el universo Sinfónico Con Warcry Cosa que pues por ahí Hemos tenido la oportunidad De ver en las redes sociales Algunos videos Por ejemplo Por ejemplo ¿Cuál? Nuevo Mundo Por ejemplo O escuché por ejemplo El teaser Cuando estaban Cuando están adaptando Keops Que es otro Otro tema Muy riquísimo Que se puede adaptar En el ámbito sinfónico Esperemos pues Que la idea Pues pueda madurar Y que Pues que en el futuro Pues podamos tener Un concierto sinfónico Grabado en video Yo creo que va a ser Meramente necesario Para los fans Tener un archivo Muy interesante En la carrera de Warcry Si aparte Yo sé que la orquesta Es una de las cosas Que más potente suena O sea Una orquesta Tiene una fuerza increíble Entonces lo que queríamos Es precisamente era Ha habido muchos teclados Sobre todo Los primeros discos Muy típicos De violín De brass Pues Que eso lo haga Una orquesta Es increíble O sea Lo que pasa Que hay que hacerlo Un poco mejor Yo creo Tenemos que hacerlo Un poco mejor Todos Y llevarlo Y al terreno Donde la orquesta Esté a gusto Hicimos dos pruebas Las dos pruebas Fueron al aire libre No es el mejor sitio Para que una sinfónica suene Y Lo que pasa Que también te digo una cosa Queremos hacer teatros El gran problema Es que hay que coordinar Sinfónicas Con teatros Y luego Toda esta gente Programa casi Con un año De antelación Por lo cual Estamos negociando Pero bueno Las cosas se irán Poco a poco Y será Haciendo poco a poco Acoplado un poco La gira Así es Será cosa de esperar Vamos a ver Julio Olimpo Dice Saludos desde Asturias Siempre con Warcry Tengo una pregunta O más bien Una petición Volverás a realizar El tema a tema Para explicarnos La motivación Y explicarnos Los nuevos temas Sería muy interesante O sea Me están preguntando Si posiblemente En el futuro O posiblemente En los próximos días Se puede dar Ese interesante Ese tema Del video De track por track De como De como Explicas El concepto Del disco Si lo que pasa Que hay una cosa Que Tiene Una doble Visión Por un lado Es lo que tú quieres decir Pero por el otro lado Es lo que la gente siente Entonces A veces Cuando explicas un tema La gente Pierde un poco La ilusión Y a mí No me gusta Que la gente Pierda la ilusión Yo quiero Que la gente Escuche el tema Que lo disfrute Y que piense Lo que quiera pensar Y que le venga bien Por ejemplo Cuando hablábamos Cuando yo una vez Encontré un presentador Español Que antes de salir A presentar en la televisión Pues escuchaba Alma de Conquistador Y Alma de Conquistador Era un tema Pues muy épico Mucha fuerza Entonces cuando yo le dije Que la canción iba Sobre el cáncer Sobre una persona Que tiene cáncer Y que sabe Día a día Que tiene que luchar Contra él Día a día Que la gente sabe Que puede morir Y que luego Al final Consigue salir del cáncer Es la victoria Al final de Alma de Conquistador Se quedó seco Se quedó parado Dijo No sabía Que iba de eso Entonces Yo sé que ahora mismo No lo va a escuchar igual No lo va a sentir igual Entonces Sería una forma también De influenciar un poco A la gente Yo creo que Siempre Entrevista tras entrevista Estaban preguntando un poco De que van los temas Pero yo creo que Al final lo importante Es de como Que siente la gente Con cada tema Yo creo que es lo más Más importante Que la idea general Que yo le quise dar De Alma Así es Bueno Está muy agradecida aquí la gente Súper agradecida Y bueno Aquí De nuevo Las gracias a todos Que nos están Mandando sus preguntas Acerca de los fans Víctor Que demuestran su cariño A la banda Como lo hemos comentado Anteriormente Tatuajes Que cosas que han marcado La vida También están los fans Que hacen covers Que lo suben a sus videos En las redes sociales Por ejemplo En las plataformas de YouTube O que hacen fan videos De los temas de Warcry Como ha sido para ti Ver Esa interacción De los fans Y que le digan Esto lo hago Esto lo hago Porque me gusta la banda Que piensas tu No, me parece muy bien La verdad es que Está muy bien Es muy gracioso O sea A lo mejor el término gracioso No será adecuado ¿Vale? Pero sí ¿Sabes lo que ocurre? Que no tenemos Realmente muchas veces No tenemos Nosotros vivimos Una zona rural O sea Yo particularmente Vivo en una zona rural Con muy pocas casas ¿No? Todo muy tranquilo Muy sosegado Entonces cuando Cuando ves esos videos No te planteas Por un momento Que está hecho Pues lo que estamos hablando A 10.000 kilómetros Y con Con una ilusión enorme ¿No? Realmente A lo mejor estás viendo A un chaval Que está tocando la guitarra Pues te llama la atención Y te gusta ¿No? Y dices Que raro que toque esta canción ¿No? Con la cantidad de canciones Que hay Y que sé Pero No llegamos a entender 100% Lo que significa Yo creo que también Eso es un poco Un poco sano Un poco Que mantenga los pies en la tierra ¿No? Y que veas esto Como pues Otro gesto más de cariño Porque al final No deja de ser eso ¿No? Cuando alguien Escucha una canción Y le gusta Y lo quiere grabar Es porque Porque siente Que tiene que transmitirla ¿No? Y cuando por ejemplo Pues a nosotros Nos envían muchos videos Y muchas ideas de estas ¿No? Y la verdad es que Que sueles para Yo la entiendo Como otra muestra De cariño a la banda De cariño a la música ¿No? Que yo creo que es lo más Lo más importante Así es Bueno Aquí ustedes están escuchando Todo lo que ustedes Están Pues aquí poniéndonos En nuestra mesa de transmisión Y estamos así Llegar Haciéndole llegar Todo esto A nuestro invitado Víctor García Me están preguntando Por acá De este nuevo Trabajo discográfico ¿Cuál es tu tema favorito? O estás en estos momentos Así como Pensando ¿Cuál es el favorito Para cantarlo en un concierto? Hombre Son todos hijos míos No voy a decir ¿Cuál es el más feo? Ni cuál es el más guapo No a ver Ahora mismo Sinceramente En este disco en especial Siempre hay un tema Que dices Ay no me ha quedado Como yo quería O creo que no es Lo suficientemente Al nivel de los demás ¿No? Pero en este disco Sí que tengo Una sensación extraña Porque Yo creo que todos En un momento Me llenan Me llenan muchísimo Depende de la situación Emocional Yo creo que es Lo más importante Ahora lo que Vamos a procurar Tenemos esos dos conciertos En agosto Es ver Ver qué sensación Provoca el público Nosotros somos un grupo Que nos gusta mucho Que la gente cante Que la gente participe Tenemos canciones Para que eso pase Y lo que vamos a hacer Es ver cómo reacciona el público Yo creo que es Ese es el baremo nuestro El ver que Porque hay canciones Que son para escuchar Y otras canciones Que son para vivir En directo quizás Creo que siempre hay Un poco de eso Entonces lo que vamos a hacer En un momento Es tantear Tantear un poco Ya ves Por ejemplo Tú me has dicho Necesito escapar Me has dicho Unas canciones Otra gente me dice Resistencia Muchas cosas Entonces ahora Lo que hace falta Es ver un poco Cómo funcionan en directo Las canciones Y a partir de ahí Pues tomar una decisión Lo que pasa que Bueno Aunque una canción No la hagamos en directo No significa que nos guste Está claro Así es Bueno Ya están escuchando ustedes Lo que Víctor García Está exponiendo Con sus preguntas En esta oportunidad En esta transmisión En vivo Que estamos haciendo En Conexión Rock Radio Como dijo Víctor Imagínense La tecnología Nos ha permitido Pues hacer este acercamiento De las bandas Con sus fans Si esto fuera 1980 O 1990 Y estaríamos Haciendo esta entrevista En vivo Con Víctor García Desde Tegucigalpa Hasta Asturias Vía teléfono Ah Tendría que alistarme bien Unos dos riñones Para pagar la factura Eso sí Eso sí sería Algo bonito Al final del día Así como dicen Prepárense Porque aquí viene La factura De tanto tiempo Tanto teléfono Madre mía Pero menos mal Que la tecnología Nos ha Nos ha permitido Hacer esto Me dice Alejandra En la leyenda del rock ¿Tocaréis temas Distintos del nuevo álbum? A los que tocasteis Anteriormente en Murcia Sí Sí, sí Ya te lo digo La idea La idea Ahora mismo Falta casi un mes La idea Es tocar el álbum Íntegro Todo Ya escuchaste Alejandra Entonces hay que prepararse Porque yo creo que va a ser Va a ser algo muy interesante Y como dijo Víctor Va a ser una experiencia Interesante Hacer este experimento De la reacción de los fans Bueno, ya estamos entrando En la parte final Víctor De nuevo te agradezco El tiempo que nos has dado Que nos has conseguido Para que Pues Muchas Muchos fans Mucha legión de Warcry Aquí en Latinoamérica España Resto del mundo Estén felices Escuchándote Que te estén haciendo Estas preguntas Que te haya manifestado Aquí El cariño Y la devoción A una gran banda Como lo es Warcry Al mismo tiempo De nuevo estoy Muy agradecido contigo Y por supuesto Mi agradecimiento público A Iván Blanco Que es parte del Staff de prensa De Warcry Que nos ha dado Las facilidades Para que esta entrevista Se haya podido Realizar sin ningún problema Por cierto La segunda vez Que estoy platicando Contigo aquí En nuestra sección De entrevistas Internacionales Y bueno Aquí Pues como te digo Mucha gente No nos quiere dejar ir Pero bueno Me están diciendo aquí Hay posibilidad De que Warcry Recupere canciones De 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 Años que no se han podido Tocar en un directo Como por ejemplo Refrejos de sangre Al salir el sol O el último Que se puedan rescatar Para esta Para estas nuevas Estas nuevas Presentaciones en directo Realmente estamos Trabajando en muchas cosas Y aquí me acaba De adelantar una Y es que teníamos A ver Primero vamos a hacer La gira de presentación Del disco Eso es lo más Importante Pero si que tenemos Un par de ases guardados Uno de ellos Sería una gira Una hipotética Pequeña gira Con canciones Que se han caído De repertorio Canciones que a lo mejor Se tocaron un poco Al principio de la gira Y luego se caieron Todos esos temas Que quizás No sonaron tanto Y uno de ellos Por ejemplo Sería el último Y es una cosa Que tenemos un poco guardada Una selamanga Para usar Tenemos varios planes La verdad es que tenemos Unos cuantos Pero uno de esos Sería eso Que sepan Que estamos pensando en ello Hacer algo Con todos esos temas Luz del norte Temas que se han quedado Un poco atrás Y lo bueno que tenemos Es como tenemos Tantos temas Que le gusta a la gente Pues se puede hacer Esas cosas Así es Bueno Ya escucharon entonces Amigos Ahí ya se Al menos ya están Ahí muy al pendiente Me dice Julio Olimpo Que genial Esperemos que Esperamos a Torre la Vega Me dicen que Que vayan a Torre la Vega Y que en un futuro Concierto pues En Asturias Puedan hacer lo suyo Un saludo Y un saludo Desde Iberia Dice Estaremos en el Leyendas del Rock Apoyando al 100% Con la banda Bueno es lo que Lo que están expresando Aquí los fans Muchas gracias Julia Y por supuesto Al resto de la gente Que nos ha estado Acompañando En esta emisión En vivo Víctor Ya para cerrar Nuestra transmisión Dos preguntas Las dos últimas Preguntas Una de ellas ¿Cuáles son los próximos Compromisos que tiene Warcry con la presentación Del nuevo álbum Para que la gente En territorio español Esté sabida? Bueno El día 11 de agosto En Alicante La zona del Mediterráneo En Leyendas del Rock Un festival que Que conocemos muy bien Porque desde que Se empezó a hacer Hemos ido Todos los años No sé si van 11 veces O 12 veces Una exageración Y luego El día siguiente El día 12 Cruzamos Media España Y nos volvemos Al norte Para hacer un concierto Que es el rock En la feria En Torladega En Cantabria Y serán los experimentos A corto plazo Luego ya A partir de septiembre Ya empezarán a surgir Fechas Primero quizás Por territorio nacional Por territorio español Pero luego Antes de acabar El año Si queremos Hacer un salto Al otro lado Del charco Como se dice Pero no te sé decir Si al norte Si al centro Si al sur Pero si Ese es el plan A corto plazo Luego ya 2018 Pues sería Lo que es todo Seguir con la gira Y posiblemente Pues más viajes A Latinoamérica Así es Solamente quedará Será cosa de esperar Por ahora Yo sé que la banda Va como dicen A dar el todo Por el todo En estas próximas fechas En territorio español Y por supuesto Esperar Latinoamérica Que sea parte De ese De ese segundo Asalto sónico Bueno Una pregunta Pero esta es un poquito No quiero entrar a polémicas Yo sé que pues Como Bueno Yo sé que la gente Siempre hace Relación de una cosa Con la otra Voy a hacer un paréntesis No quiero incomodarte Tampoco Porque yo sé que la gente Pregunta Y a veces Las preguntas Hay que saberlas tratar Como dicen Agarrarles por Por donde vienen Me están preguntando Acerca de la relación Que se ha dado En los últimos meses Con el lanzamiento Del relanzamiento Del ángel caído De Avalanche Una obra en la cual Pues tú participaste Si tú pusiste la voz Para muchos Yo soy del criterio El mejor trabajo De la banda Con tu voz Hasta la fecha Si menosprecia Por supuesto Llanto de un héroe Me han dicho Bueno Tanto es así Que pues como tú Es sabido Y es conocimiento General Pues tú Pues Alberto Te hizo la invitación A que participaras En una hipotética Reunión Del disco Entonces Quisieran saber Aquí la gente Cómo están En relación Ahorita Tú y Alberto Si estará Claras Que nosotros Estamos trabajando Por el Donde el silencio Se rompió Y siempre lo digo O sea Yo no puedo decir Lo que voy a hacer En el futuro Porque no sé Ni lo que voy a cenar hoy Para que veas un poco Cómo es mi vida ¿No? Ok Respecto a ambas posiciones La relación Yo por mi parte Es cordial Hay dos bandas Eso es fantástico Dos bandas Haciendo cosas Y yo tengo que centrarme En lo que es World Cry Hoy por hoy Cien por cien Porque además Tengo una serie De personas detrás Que es lo que están esperando O sea Yo sé que Hubo un momento En que salió Pues El Ángel Caído Ya tuvo un héroe Discos donde estuve Discos que disfrutamos mucho Y que Francamente Me gustan Aún me gustan mucho Pero bueno Yo creo que también Hay que mirar un poco al futuro Ya lo dije Ya está la canción De Ya No Volverán Que Hablo que bueno Que el pasado está muy bien Pero bueno Hay que seguir creciendo Y hay que seguir avanzando Y ahora mismo Pues digamos Mi presente Y mi futuro inmediato Bueno pues por ahora Nada más Será cosa de esperar Yo sé que como lo hemos dicho Respetamos la posición De ambas bandas Porque los fans Han agarrado Si se puede decir Como ese pequeño Morbo De querer De querer juntar las cosas Y no se puede hacer Así como dicen A la fuerza A las cosas A la fuerza No funcionan Dejemos que las cosas Naturalmente muchachos Fluyan Si la oportunidad se da Excelente Va a ser un gran momento Que podamos vivir Si no Tenemos a Warcraft Que está ofreciendo Un gran trabajo No lo desaprovechen Apoyen a la Apoyen a la banda Tanto aquí en Latinoamérica Como en España Yo sé que Hay mucha historia Que ustedes van a disfrutar De la voz de Víctor Así que No hay desperdicio En la música En la música de Warcraft En su contexto general Víctor Te doy las gracias Por el tiempo Que nos has dado En esta entrevista De antemano La mejor de las suertes En los próximos En los próximos Compromisos en directo Conexión Rock Radio Está con toda la disposición Está con la puerta abierta Para que podamos Platicar de nuevo En el futuro Disfrutar de un momento Especial en la vida De Warcraft Y por supuesto Los fans en Latinoamérica Están muy Muy felices De haberte tenido Aquí en nuestro programa De nuevo las gracias Y por supuesto Un mensaje que quieras enviar A todos los fans Que nos han escuchado En España Y Latinoamérica Pues bueno Darte las gracias A ti también Por permitirme Llegar un poco más cerca De toda la gente Que le gusta Warcraft Mandar un saludo A toda la gente Que ha participado Con preguntas Con saludos A la chavala Que está saltando Que pare ya Yo creo que ya Se habrá calmado Dime perdona Yo creo que ya Se habrá calmado Si no Perfecto Le mando un abrazo Enorme Desde aquí Y bueno Que ha sido Un momento Muy agradable Que muchas gracias Por todo La cobertura Que nos has hecho Como en este disco Y un saludo Muy enorme A todo el pueblo hondureño Así es Víctor Muchísimas gracias Yo sé que muchos fans Aquí en Honduras Están como dicen Con los brazos cruzados Con los brazos Abiertos Y con los dedos cruzados Válgase El cruce de palabras A veces Ya uno Ya está empezando A padecer De esa dislexia Yo creo que voy a necesitar Un poco de vitaminas Aquí para el cerebro Para esperar El momento En que Warcraft Una banda tan grande Como Warcraft Pues pueda tocar Aquí en territorio Hondureño La pregunta final Víctor La pregunta que hacemos A todos nuestros invitados Aquí en Conexión Rock Radio En una palabra O en una frase ¿Cómo definirías A Warcraft En el mapa mundial Del metal? Yo sé cómo definir A Warcraft Por sí solo Pasión Pasión Así de sencillo Bueno Cati Muchísimas gracias Ya estás tranquila Ya estás feliz Dice Abrazos a Víctor Dice Le devuelvo el abrazo A Víctor Un placer Escuchar tu gloriosa voz Bueno Cati Muy feliz Y muchas gracias Por habernos Sintonizado Víctor Te mando Un fraternal abrazo Desde Tegucigalpa Desde Tegucigalpa Capital de Honduras Hasta la bellísima Asturias Lugar donde en estos momentos Estás viviendo De nuevo La mejor de las suertes Para ti Para los muchachos Y que esta pues sea Una de muchas pláticas Que esta no sea la última Conexión Rock Radio Está abierto Pues para platicar contigo En el futuro Y por supuesto Larga vida Warcry Yo siento que en este disco Se merecen la mejor de las suertes Y hay que aprovechar El gran momento Que la banda tiene Pues muchas Muchas gracias